¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hemos elegido con Pablo Rubino otro escenario, como pueden apreciar. Cambiamos la postal de Doha, porque también el escenario político ha tenido un cambio sustancial. Hoy el gobierno de la República Argentina denuncia al CEO de Clarín, Jorge Rendo, a los jueces venales, a la persona que también ofrece dádivas desde el lago escondido y al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la banda delincuencial que ha estado actuando a nombre del Estado paralelo que se vive en la República Argentina, que ha tenido este comportamiento mafioso que no se puede sostener, que tanto tiempo hemos denunciado, pero que ahora ha quedado expuesto de una manera que ni siquiera éramos capaces de imaginar nosotros. Y le hace mucho bien a la República, porque sabemos que hay un poder escondido, malicioso, mentiroso, corrupto, pero que además tiene una enorme influencia sobre la sociedad para hacerle la cabeza a la gente en contra del valor de la política en la República Argentina, particularmente un sector de la política, que vendría a ser el peronismo. Los sectores, aquellos que están comprometidos con el pueblo en la lucha de lo que llamamos pueblo contra las corporaciones. De esto habla en su discurso de ayer, inolvidable, Cristina Fernández de Kirchner, justamente la mención al Estado paralelo y la mafia que hay en ese Estado paralelo. Ahora últimamente he también rescatado el concepto de partido judicial, tal vez por una suerte de deformación juvenil, muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. Ese Estado paralelo ha tenido un logro muy importante, entre otros, no nos olvidemos que echó a la Procuradora General de la Nación, al General del Ejército Milani, se llevó todo por delante, a múltiples personas se encarceló, a Amado Vudú, para citar uno de los ejemplos, comprando testigos, es decir, procediendo como ahora, de una manera que tiene que ver con la camorra, con el comportamiento de verdaderos zampones del periodismo primero, y luego también de lo que llamamos justicia, que en realidad es nada más que un poder judicial. Por eso es importante resaltar que lo que más nos duele del discurso de ayer de Cristina Fernández de Kirchner es la derrota de la democracia que viaja en el vientre de esta declaración. Y ¿saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista para acompañar. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata candenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean horondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Los esbirros de Manieto, del grupo Clarín, los que han hecho sostenidamente cada día de nuestras vidas un daño impresionante a muchas personas, pero particularmente a la democracia, a la que consiguen quitarle una candidata que haciendo un análisis de cuál va a ser la situación que plantearán el año próximo, dice, así no, así no se puede en democracia intentar un rumbo político, porque lo van a destruir, porque van a atacar todo el tiempo, y ya sabemos de qué manera lo hacen. Todo tiene que ver con aquello del título inolvidable de Clarín, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, que efectivamente salió. 12 días después de ese 1 de septiembre, Clarín, en su edición del lunes 12 de septiembre, nos regala esta tapa, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Miren, si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa. Y todo, por supuesto, con la connotación tan dolorosa de cuál es la actitud periodística frente a estos temas, habla de un periodismo unificado, Cristina Fernández de Kirchner, y después le vamos a mostrar lo que, por ejemplo, pasó hoy. Casi que son graciosos, porque no disimulan nada. Están tan acostumbrados a manejar un poder impune que no les interesa aquello de que se pueda observar por cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que siempre cuando atacan en malón lo hacen con los mismos títulos y con las mismas palabras. Pero eso va a venir después. Ahora escuchemos a Cristina en el momento que habla de ese periodismo unificado. ¿No vieron que muchas veces parecen una copia de las tapas de Clarín y de La Nación? Es eso. Acuerdan lo que van a poner. No te informan, no hacen periodismo. Hacen política. Y hacen política para estas cosas. Dice Julián Recolini, que se ve que conoce muy bien el funcionamiento, muy bien articulado. Claro, para unificar. Jorge Rendo. Ahí aparece Rendo y dice, si Pablo y yo hablamos con ellos, develamos nuestra presencia allí. A nosotros no nos importa. Pero no nos parece perjudicial para todos los demás. No sé qué les parece a ustedes, pero si aparecemos Pablo y yo, el tema va a elevar la fábula de la conjuración y por ende se pone más interesante para que la sigan. Quiero marcar también como un hecho de justicia algo que me permití decir, leer el 19 de octubre, cuando Sebastián Lacunza emitió un tuit que denunciaba todo esto. Y nosotros en la AM750 lo manifestábamos de esta manera. Estaba mirando algo muy notable que escribe Sebastián Lacunza, un destacado colega, sobre cuál es la conducta de la derecha, pero también el grado altísimo de impunidad que tiene esa derecha. Sebastián Lacunza escribe un tuit en el que dice, Espían, ya saben quiénes, por supuesto, Macri y todos los demás. Espían, los descubren. Reciben jueces en Olivos, los descubren. Arman Gestapo, los descubren. Juegan en los Abrojos, los descubren. Y con todo esto, igual, arman un charter para jueces y espías a una casa de un amigo de Macri, el tal Lewis, en terreno usurpado. Bueno, exactamente eso es la impunidad. Me parece una definición sin la que hoy no puede transcurrir el día sin tenerla en cuenta. Porque esta es una manera de hablar de lo que pasa hoy día en la República Argentina. Vamos a tener muchísimos temas que hacen a ese dominio del neoliberalismo. Ahí estaba la denuncia de lo que había ocurrido dos días atrás y empezaba a conocerse. Pero después cayó en el olvido, hasta que tuvimos la suerte de encontrar, por las traiciones entre ellos, se trata de una mafia, lo que nos permite conocer la manera de actuar del diario Clarín al frente de las corporaciones y de esa mafia y de los jueces absolutamente venales que lo fueron siempre. No cuesta nada advertir que en sus fallos, en sus procedimientos, siempre se han comportado como parte de esa mafia. Pero ahora tenemos la demostración clara de sus propias palabras, de sus dichos, de lo que han escrito en los chat. Y eso naturalmente abrevia el camino. Quiero compartir con ustedes hablando de la ilegalidad del fallo, las palabras del doctor Beraldi. Es ilegítimo porque le aplican a Cristina Fernández de Kirchner la autoría de un delito que ella no puede cometer. Para que una persona sea responsable del delito de administración fraudulenta, tiene que administrar los fondos. Y eso es lo que se llama una condición especial en el autor. No quiero ser demasiado técnico porque hoy lo voy a explicar para la gente. Entonces, si por ejemplo a mí me acusaran de un cohecho y yo no soy funcionario público, no puedo cometer ese delito. Cristina Fernández de Kirchner no puede cometer ese delito porque los fondos estaban asignados a la Dirección Nacional de Vialidad. Ese es el nivel donde se administraban y también en la administración provincial. Es decir, que ya vamos por el principio, el tipo penal que se utiliza es ilegal. Es ilegal. Casi que no había falta intentar la demostración con todo respeto por los abogados de la falsedad que contiene todo este proceso y toda esta historia. Pero es muy interesante de todas maneras pensar que si se puede juzgar a Cristina Kirchner por lo que ocurrió en Río Gallegos, es decir, por lo que hacen funcionarios del gobierno de turno, tendrían que juzgarla por miles de crímenes porque son muchos los funcionarios que de alguna manera en algún sitio han cometido un acto que no corresponde con los deberes del funcionario público. Con lo cual tendría que ser responsable de todo. Y al mencionar esto ya estamos hablando de la ridiculez que ese propósito tiene. Vamos a mostrarles a ustedes ahora lo que dijo sobre Ercolini. Aquí es muy interesante prestar atención. Ercolini había dado por cerrado todo, no había nada porque nunca hubo nada. Y un Ercolini que no estaba expuesto al gobierno de Macri y a la presión de la mafia de Clarín, en aquel momento cerró todo. Pero después, cuando la política, los tiempos políticos fueron diferentes, retortrajo la situación. Es increíble que lo haya hecho. Cualquier persona del mundo del derecho sabe, un estudiante que está entrando a la facultad conoce que esto es inadmisible. Y sin embargo es lo que hizo Ercolini. Lo dijimos el 2 de diciembre del 2019, o sea, hace exactamente tres años, la condena estaba escrita. No es que en aquella oportunidad fuéramos clarividentes ni adivinos, era algo mucho más sencillo. Si una causa en la cual un juez, el doctor Julián Ercolini, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz y la enviara a Santa Cruz y luego ocho, nueve años después y más también cuando llega el gobierno de Mauricio Macri la resucita como por arte de magia ante una denuncia de Iguazel y las 51 o 49 obras que había mandado al sur porque era incompetente para investigar las trae de nuevo e inclusive después de que habían sido analizadas, juzgadas y sobreseídas como él había indicado en el sur y sobreseídas y las vuelve a traer pese a la cosa juzgada está claro que cuando hace todo es un juez y ese juez porque bueno reconocer que tampoco estuvo solo es ratificada esta conducta por todas las instancias superiores hasta la suprema corte de justicia está claro que la idea era condenarme como finalmente hoy lo hicieron importan importan mucho los aspectos legales ya que estamos hablando de jueces aunque no merezcan semejante título el doctor Eduardo Barcesat habla también sobre la ilegalidad de todo este absurdo en el que cayó el estado paralelo y la mafia judicial de la república argentina que decir este fallo es el paradigma del laufer creo que pocas veces podemos haber asistido a unos alegatos y a una sentencia que si bien solo conocemos su dispositivo presenta unas lagunas jurídicas irresolubles unas contradicciones irresolubles la más importante es que quebranta un principio de jerarquía constitucional que es el nevis in idem la inviabilidad de la doble persecución penal porque esta causa ya había sido conocida y fallada en la jurisdicción federal de santa cruz que por razones territoriales es la que correspondía no por una artimaña la abre una vez más el coraje de cristina fernández de kirchner contrasta contra todos estos ilegales que han querido meter la presa bueno quisieron matarla a nombre de aquellos que sostenidamente durante tantos tantos años la han atacado estamos hablando de esos medios corruptos de comunicación pero es muy interesante apreciar lo que ella señala respecto a caer presa a ser prisionera de ese estado paralelo estas son palabras mías naturalmente pero algo si en lo que estaría sucediendo si un día en efecto la llevan a la cárcel y esa dice que lo prefiere y yo la entiendo perfectamente es preferible eso a que estén durante todo el año persiguiéndola y hostigándola para qué para que aparezca otro zabag para que aparezca cualquiera con la pistola que le ponen en las manos los medios de comunicación y todas aquellas personas que repiten sin saber absolutamente nada sin haber leído un expediente tan solo porque lo que el mafioso de Héctor Mañeto hace escribir a sus esbirros es demasiado es demasiado pedir por lo tanto para evitar que aparezcan como ella dice los caputos y ustedes saben lo que quiere decir con esa expresión porque fue la familia caputo ministro de economía de Mauricio Macri todo tiene que ver con esta situación del estado paralelo porque lo siguen siendo ahora no tienen el poder político pero el poder real es un estado paralelo esto es para que explicar que sistema está funcionando en la Argentina y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido no, no mafia y estado paralelo eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua esta es la verdadera condena esto es lo que querían la inhabilitación perpetua me va a poder meter presa después del 10 de diciembre eso sí siempre y cuando algún empresario algunos caputos de la vida no se les ocurra financiar algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro que eso es lo que usted quiere presa o muerta todo es muy conocido los caputos su actuación que no se han dicho una sola palabra todavía es que no tienen manera de explicar el dinero que le daban a los violentos que recorrían calles y balcones el departamento de al lado estaban en todos los sitios alrededor de Cristina es horrible pensarlo pero es la verdad es exactamente lo que sucedía y todos conocemos a los personajes en cuestión uno de los denunciados no entiendo por qué no está Casay seguramente no tiene un cargo que lo amerite el sobrino de Mañeto el sobrinito de Mañeto que es uno de los más enjundiosos en el ataque a los que ellos piensan revelaron esto que tanto bien le hace a la República Argentina pero si está denunciado horrendo y lo que señala Cristina Fernández de Kirchner es que son bien conocidos y de verdad son muy bien conocidos ambos como cada personaje cada vocero cada esbirro cada miserable que se ha expresado desde el Grupo Clarín en el avión iban esos pero ¿quién pagaba el avión? bueno ahí está el tema quien pagaba el avión era el Grupo Clarín Mañeto a través de sus dos personeros Jorge Rendo al que no hay político en la Argentina ni juez que no conozca a Jorge Rendo el operador oficial para todo terreno de Mañeto y del Grupo Clarín y el sobrino de Mañeto Casei Pablo Casei Mañeto el Grupo Clarín es divertido pasan cosas raras diría mi colega humorista Adrián Stoppelman cosas muy raras se animan desde ese poder que sienten tener aún a quedar pagando frente a los propios ya no a quienes los conocemos desde hace demasiado tiempo los ciudadanos argentinos ya no pueden tener paz no hay manera de tolerar esto escuchémoslo en lo que dijo el lunes y luego permítanos presentarles otro Joaquín Morales pero no de hace 15 o 20 años de ayer no más este fue uno o el más grande la más grande operación de los servicios de inteligencia que se haya conocido en los últimos tiempos en los últimos años yo creo que a partir de hoy todos los ciudadanos argentinos somos ciudadanos bajo sospecha por primera vez en 40 años los servicios de inteligencia se metieron en las públicamente conocido públicamente otras veces lo habrán hecho pero no se conoció públicamente se metieron en las conversaciones privadas de las personas es decir en la vida privada de las personas que está y en la libertad de las personas que está garantizada por la constitución muy bien muy bien lo de Morales Solá está muy mal cómo van a hacer eso escuchas ilegales etcétera salvo que sean la de los enemigos del estado paralelo y de la mafia la camorra sí podía utilizar lo que son escuchas llamadas ilegales y no tenían ningún problema en hacerlo escúchenlo a Joaquín cuando abogaba a favor de las escuchas ilegales esa que ahora le merecen los comentarios que acabamos de escuchar por supuesto que el primer discurso que van a decir los kirchneristas es que las escuchas telefónicas que se conocieron hoy son ilegales la verdad que son legales porque están autorizadas por la justicia en el marco de otra investigación que es el rey de la efedrina entonces pincharon los teléfonos de Ezeiza y por supuesto ahí cayó la conversación de Lázaro Baez con su abogado por primera vez en 40 años los servicios de inteligencia se metieron en las conversaciones privadas de las personas pincharon los teléfonos de Ezeiza y por supuesto ahí cayó la conversación de Lázaro Baez con su abogado pero que sea legal o ilegal que sea legal o ilegal no significa que no esté expresando en la realidad de los hechos cuál era la relación cómo era la relación entre Lázaro Baez y Néstor Kirchner y después también con Cristina Kirchner todos son muy graciosos de verdad que lo son porque los jueces suelen decir que no quieren pagar ganancias porque eso estaría limitando su independencia yo creo que en eso ya tenemos el carácter moral de algunos jueces los que argumentan eso quiere decir que si ganan un millón de pesos ganan más que eso pero si ganan un millón de pesos tienen independencia pero cuidado que si tienen que ganar 800 mil porque deben pagar 200 mil de ganancias por ponerlo como ejemplo ahí están recortando la independencia ahí ya no se sienten tan independientes no se sienten tan jueces no pueden fallar con la mente libre ¿no les parece asombroso que sean capaces de decirlo? bueno pero como dice Cristina en su discurso de ayer en cambio no les provoca ningún tipo de problemas recibir las dádivas eso no limita para nada la independencia que tienen si me la da Lewis con invitaciones si me la da Mañeto eso está muy bien ellos dicen que no pueden pagar impuestos a las ganancias porque eso afecta su independencia a la hora de dar sentencias mira vos mira vos que bárbaro resulta que pagar impuestos limita su independencia pero subirte al avión de Clarín garpado por Clarín yéndote al agua escondido un ciudadano británico que está violando las leyes de la República Argentina eso no eso no afecta la independencia de las leyes eso es no sé cómo lo llamarán busquen ustedes un nombre yo ya se lo puse mafia mafia absoluta pero volvamos a los disparates que se parecen a lo que dijo Joaquín Morales hola todo el diario La Nación y por supuesto cada uno de los esbirros voceros esbirros es la palabra que utilizó Cristina Fernández de Kirchner pero para mí no es una novedad porque también la he dicho en múltiples ocasiones de qué otra manera se los podría juzgar mire usted lo que es el diario La Nación cuando ahora critica las escuchas ilegales lea conmigo acompáñeme porque están Fernández Aguirre etcétera está leyendo están muy molestos con esto es una barbaridad bien ahora veamos lo que el diario La Nación ha dicho sobre esas escuchas ilegales cuando eran escuchas que perjudicaban al gobierno o a Cristina Fernández de Kirchner y vean qué amorosos les resultaban los chat de esos tiempos hay algo que quiero decir sobre las escuchas no son las mismas las que tuvieron ellos para perseguir a gente del gobierno o a Cristina Fernández eran de procedencia de la Corte Suprema sí los delincuenciales integrantes de la Corte Suprema de Justicia o venían de Irursun o de Storneli cuyo hijo trabajaban las escuchas usted se imagina el desastre que es esto es un estado paralelo de verdad venía el hijo y decía papá no sabe lo que estaban hablando Cristina Fernández y Parrilli y ahí no más las escuchas eran llevadas a periodistas que en aquel momento explicaban diciendo que estaban corriendo por Palermo una cosa por el estilo y que corriendo por Palermo aparecía una persona agitada casi perdiendo el aire y les daba el cassette o lo que sea con todo aquello que contenía exactamente las escuchas otras veces la pasaban por debajo de la puerta eso siempre tenían una puerta que tiene una obertura suficiente como para pasar cualquier tipo de documento por abajo entonces esas no son escuchas como estas que por lo menos se corresponden con alguien de esa misma mafia que se convierte en desertor y que dice esto no va más o que les pasa facturas porque la camorra es brava y de vez en cuando se traiciona no es la misma procedencia la de las escuchas ilegales de ninguna manera pero permítanme recordar lo fundamental de todos estos temas porque esta pelea porque hace años que procuran destruir a la política porque los que trabajan en política a la derecha no trabajan en la política trabajan para las corporaciones lo que votan lo que dicen lo que opinan ya se sabe que eso es así en consecuencia lo que tenemos es una batalla de modelos un modelo que piensa mal bien regular con éxito sin éxito a veces acertando y a veces no propienza en el punto de partida del pueblo está con los jubilados está con el estudiante está con el trabajador está con los aumentos está con las paritarias está con la salud está con la educación está con que vuelvan los científicos un modelo el otro modelo dice no se puede seguir gastando hubo uno que dijo hace poco querían revisar a los chicos de problemas cardíacos y alguien dijo no el estado no puede gastar en eso que se yo se morirá un chico pero el estado mientras tanto no puede gastar nada a eso llegan y esta es la batalla y esta es la pelea que se tiene en la argentina también podríamos decir en buena parte del mundo el capitalismo se ha hecho cargo de los medios de comunicación para permanentemente hacernos la cabeza el bocho como dicen los chicos a favor de que está muy bien el egoísmo está muy bien que el estado no se meta en nada no ayude a los desventurados que justamente genera el capitalismo está bien dejarlos de lado poner un muro en todo caso de vez en cuando tirar un bofe por arriba del muro y que coman algo ni siquiera quieren verlos esta es la relación y de esto habló Cristina Fernández de Kirchner es también un sistema disciplinador hay que disciplinar a la dirigencia política argentina no a los que piensan como ellos como juntos por el cambio que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto que el populismo que los derechos que no que como la FJP que no que como recuperar YPF no, no, no hablo fundamentalmente de nosotros del peronismo de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente ahí me condenan a mí me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo por eso por eso me condenan pero la condena no son los 6 años o la cárcel la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner en el 2003 en el 2007 en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo claro por eso es que la condenan el tema no es los 6 años de cárcel ese es un pretexto fíjese como se apartaron de la asociación ilícita mañana le pido a Anabella Sánchez a nuestra anagenia y a Juan Pimonte Zonganía maravillosos productores de este programa si podemos acumular algunos títulos que a través de los años manejaron sobre la asociación ilícita un disparate tan mayúsculo no se animaron a eso no se animaron había que condenarla de alguna manera tenían que elegir un tema para condenarla no nos gusta la voz por lo tanto la proscribimos no nos gusta el tono es un poco soberbia basta de ella tenían que buscar un pretexto pero no la asociación ilícita no se animaron porque la burrada que estaban a punto de cometer porque cuando hablaba Luciani Luciani con su nombre de mafia también Luciani parece Luqui así se llamaba diciendo 12 años de cárcel ¿se acuerdan cuando Clarín decía que la ha ayudado por Carrió y por toda la runfla política 12 años le van a dar a eso íbamos ayer en realidad pensando a los 12 años porque era tan difícil que se bajaran de algo pero como el tema era proscribirla dijeron bueno con esto no se alcanza acá lo importante es la proscripción 6 años 4 años 7 no nos cambia demasiado la ecuación dijeron Gorini Basso y Jiménez Uriburo las marionetas de Magneto que allí estaban sentadas que me metan presa sí pero mascota de usted nunca jamás entiende nunca jamás no voy a ser candidata a nada ni a presidenta ni a senador mi nombre no va a estar en ninguna boleta termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa volvamos más allá del placer de escucharlo al indio solar y al que le mandamos nuestro saludo renovando la admiración la que se merecen todos aquellos que pudiendo quedarse cómodos igual participan igual están en la lucha se valora mucho pero salimos de la música para hablar de lo que son estos jueces ¿quiénes son? ¿qué han hecho estos jueces? ¿sabe quiénes son estos jueces? son vialidad son el juicio de vialidad todos estos indecentes estos delincuentes tan baratos porque mire la verdad es que cayeron por miserables por ratones porque se hubieran pagado el pasaje tienen necesidad de que Clarín les pague el pasaje al sur ¿cuánto cuesta? y la comida pero son muy conservadores se ve que son devotos del bolsillo devotos del codo qué sé yo y por eso caen por eso es que ahora buscan facturas truchas que ya las presentaron Ercolini buscaba facturas truchas ya las tiene Ercolini las puso en el juzgado Ercolini Ercolini va a ir preso antes que nadie me animo a suponerlo Ercolini va a ir preso antes que Cristina Fernández de Kirchner porque esto que ha hecho le va a costar más que un dolorcito de cabeza él metió en la cárcel a la gente por dádivas y ahora está metido hasta el tuétano en esta historia y en este asunto los jueces y vialidad en ese viaje privado de un vuelo que partió creo que de Aeropark no sé exactamente de dónde cuatro jueces viajaron allí y por qué importa acá en esta causa ahora lo van a ver los cuatro jueces fueron Maíques Juan Maíques que es un juez de casación magistrado de casación puesto a dedo por Mauricio Macri en la casación nunca concursó para ese cargo lo extrapolaron de la casación nacional y lo trasladaron y lo plantaron en la casación nacional Juan Maíques recuerden el nombre el otro era Julián Ercolini Julián Ercolini es el juez que instruyó esta causa Maíques Maíques es padre es el padre también del fiscal Maíques que instruyó también esta causa de vialidad un juez en lo penal económico Yadarola juez federal también y otro casial si uno mira es como que está todo el fuero federal Ercolini dice bárbaro y habría que conseguir las facturas habría que conseguir las facturas miren si nos enganchan a nosotros o a ustedes haciendo una factura trucha a un juez un juez está buscando facturas truchas un juez Ercolini está buscando facturas truchas busca facturas truchas Ercolini busca facturas truchas consiguió facturas truchas le dieron facturas truchas las buscó se las dieron las consiguió y las metió en un juzgado fraguó pruebas fraguó falsificó facturas ¿saben lo que le pasa a cada uno de ustedes cuando falsifican una factura? Marche preso los jueces y los que representan a los periodistas mañeto pobre que lío debe tener ahora porque el sobrino no sé le dirá tío que hago me voy me 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 miran lo que cayeron y justo ahora se revela para siempre como es la mafia ya queda claro el que no lo quiere entender es porque está haciendo un esfuerzo desmesurado miren ustedes a a Cassei el sobrino hablando enojado con Mariano Recalde Mariano Recalde al parecer esto no lo sé pero surge de las palabras de Cassei ellos saben estas cosas Mariano Recalde está pidiendo las grabaciones está queriendo saber un poco más y entonces Cassei dice les cuento la info que tengo ahí hay un flaco que trabaja con este está ahí adentro con Blinkies Blinkies es el de la PCA me contaron que está apretando porque quiere las cámaras quiere las cámaras de seguridad de ahí del aeropuerto es Recalde Recalde dijo es el que está rompiendo las pelotas en todo esto y que el tipo se opone a dárselas no se las quiere dar y dice que no se las va a dar que esto no saltó por las concejalas esto lo pidieron de Buenos Aires entonces alguien batió y alguien fue a buscar la planilla o sea hay que tirar de la cuerda hasta el fondo si es así la mejor forma de abortar que salga de la luz y denunciarlo a Recalde que anda pidiendo esas cámaras bueno ahí está lo que dice Cassei y también vale la pena verlos a ellos reunidos en el aeropuerto esto era lo que querían esconder esto es lo que les preocupaba que busca Mariano Recalde por esto llamaban a la fiscal y a la jueza vamos a ver que hacen la fiscal y la jueza muy interesante ya estaba ofreciendo mandar todo a Comodoro Pi le decía a Maíques uno de los Dalton uno de los grandes grandes bandidos este está en la ciudad el padre está en casación y tienen distribuido por toda la justicia toda la parentela en el Liverpool un chico que alcanza la pelota es Maíques es un Dalton chico así juegan así se manejan en todos los sentidos ahí están en el aeropuerto gran recibimiento camionetas 4x4 que son deben ser 6x6 en realidad porque eran impresionantes los lugares a donde subieron según las fotografías y volvamos a los que ha denunciado el gobierno entre ellos está el jefe el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires que es un crápula de siempre por lo tanto es el que lo vive más tranquilo está manso y tiene atrás a Rodríguez Larreta que es peor por supuesto y Rodríguez Larreta dijo a mí no me van a tocar el ministro yo le creo lo que me dijo decente como soy dijo Larreta imagínense ustedes me vienen a tocar un ministro por esto por esta tontería de las dádivas y todo lo demás no lo voy a permitir de ninguna manera ¿quién es D'Alessandro? D'Alessandro es el de las vallas D'Alessandro es el de la zona liberada D'Alessandro es el de la policía que decía cuando llegaba a Quichiló no es gobernador de la provincia de Buenos Aires tírenle nomás o Larroque acá los militantes son tratados como tales como militantes iban a ver en carácter de diputado gobernador de la provincia de Buenos Aires modestamente decía Quichiló iban a visitar a Cristina Fernández de Kirchner pero esto hacía el personaje D'Alessandro escuchemos a Cristina Fernández hablar de él además iban dos funcionarios de Rodríguez Larreta el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que era su ministro de seguridad Marcelo D'Alessandro a quien recuerdo muy bien porque fue Marcelo D'Alessandro el que colocó las vallas en mi casa cuando sucedieron los episodios después del atentado me vallaron la casa él fue el autor de eso además de ser el autor de eso días posteriores al atentado contra mi vida hizo acciones de inteligencia con la policía de la ciudad que sacaban fotos a toda la gente que entraba y salía y a la propia custodia del edificio de Juncal y Uruguay bueno lleguemos a los maíques finalmente y a los jugadores del Liverpool volvamos a los personajes de la justicia Coco el papá es un personaje yo les contaba muchas veces ha sido parte de nuestro programa yo siempre lo llamé los Dalton una ocurrencia por las películas de Cowboy cuando yo veía se busca Wanted escribían en los árboles y clavaban el dibujo del buscado yo pensaba siempre que eran como los Dalton porque son muchos y tienen un enorme poder bueno Coco y los jugadores del Liverpool son personajes muy especiales ahí estaban en la definición también del discurso de Cristina Fernández y también lo acompañaba otro funcionario el jefe de los fiscales el jefe de los fiscales que es Juan Maíques hijo de el otro Maíques Carlos Maíques hermano del fiscal de la causa la familia judicial en su máximo esplendor son así si uno puede ver en los juzgados recorre los juzgados es el primo el hermano el tío la sobrina el nuero bueno en el propio tribunal que me juzgó a mí el camarista Hornos que va a ser el que voy a tener que apelarle esta sentencia el camarista Hornos es el tío de la señora del presidente del tribunal que me condenó o sea la esposa del presidente del tribunal el de Liverpool el de Liverpool bueno la señora es la sobrina del camarista al cual yo tengo que ir a apelar y además recordemos por hacer un recordatorio de la memoria juegan en Liverpool con el fiscal de la causa con el inefable Luciani también en donde en la quinta de Macri y que otro jugador hay del Liverpool bueno Llorens Mariano Llorens que está en la Cámara Federal en la cual siempre falla por supuesto condenándonos no nos olvidemos de aquella fotografía de Jiménez Uriburu porque además mientras sentían que nadie los podía tocar ahora deben estar mucho más nerviosos todos pero Jiménez Uriburu se acuerdan cuando salió lo de Liverpool esa connivencia que tenían claramente entre su papel de hombres de la justicia y de serviles de Macri asaditos con Macri partiditos de fútbol con Macri Mauricio pasamela pasamela jugaban encantados de la vida estaban todos ahí eran parte de la banda y se sentían muy pero muy seguros entonces al otro día Jiménez Uriburu que hizo mostró el mate de Liverpool diciendo que me vienen a mí con Liverpool acá está el mate acá dice Liverpool si soy un jugador más del Liverpool tienen también mala suerte porque mi idea Alconadamón que como periodista tiene unas cuantas agachadas de denuncias muy falsas por ejemplo contra la gente de este canal y ya vimos el papelón que en algún caso ha hecho y tiene aquello de lo tarde que se supo después de las elecciones que Macri era según el consorcio de periodistas internacional el delincuente que es y Alconadamón de vez en cuando dice algo que es interesante y que no le sirve a ellos así que vale la pena escucharla este mejunje por un lado entre jueces fiscales empresarios tratando de complotarse para tratar de ocultar información sí, sí pero esto es una forma de verlo y también está lo otro que vos decías y esto será la luz gracias a un hackeo ilegal un espionaje ilegal con lo cual esto es patético y esto otro también y a su vez esto ¿quién lo va a investigar? ¿Quiénes? lo mismo que habitualmente en Comodoro Pi se dedican a encubrir no a investigar uno de los temas que trató Cristina en su discurso es Telecom cuenta como Mañeto y todos lo sabemos quería Telecom y se quería llevar por delante al gobierno de Cristina Fernández porque quería Telecom de cualquier manera por eso hizo lo que hizo todas las miserias lo de Nisman convirtiéndolo en alguien que era víctima de un asesinato cuando se había dado un tiro en el baño de su departamento la fortuna que tenía inventada Máximo Kirchner en el Caribe o Nilda Garré la de Kicillof el triple crimen de la efedrina del que hacían cargo con el título de la morsa al actual ministro Aníbal Fernández toda una vergüenza ¿por qué hicieron eso? y porque tenía que poner como fuere otro gobierno esto era lo que intentaban para quedarse por ejemplo con Telecom y Nextel y todo lo que les dio el gobierno de Macri es muy interesante que en el marco de lo que señala Cristina Kirchner reconoce lo que pasó en 2007 diciembre del 2007 no me olvido de esa fecha yo tenía buena imagen como todo el mundo del gobierno Kirchner pero en diciembre del 2007 se firma Cabravisión y Multicanal naturalmente venía yo llevaba en ese momento 15 años luchando contra esta mafia y por lo tanto no pude menos que ser crítico de aquel momento de ahí vino que en el 2008 había quienes pensaban que yo hablaba mal del gobierno hablaba mal de esto en el 2009 cuando reaparece el verdadero gobierno con aquello de la ley de medios por supuesto que la actitud volvió a cambiar en realidad el que estaba cambiando era el propio gobierno pero es interesante de todas maneras porque hay una gran sinceridad de la presidenta para poder decirnos cuáles son los afanes cuáles eran del mafioso Mañeto con qué se quería quedar por qué tanta sangre por qué tanta hazaña por qué tanto odio y tanta misoginia en su persecución a Cristina y este es el sistema que hoy me condena a mí este es el sistema que es un sistema en el cual no van a tolerar jamás que alguien como me tocó desempeñar a mí la presidencia de la Nación en dos oportunidades no haga lo que ellos dicen porque este público notorio que Mañeto que Clarín presionó tanto durante el gobierno de Néstor a Néstor le sacaron la fusión vamos a decirlo con todas las letras a Néstor le sacaron la fusión de cablevisión y multiganal no estuve de acuerdo con ello pero el presidente era él pero a mí nunca me pudieron sacar Telecom al que le sacaron Telecom ni bien asumió fue a Macri y después Mañeto se da el lujo de decir en un libro totalmente falso que ellos no querían Telecom ¿cómo es que no querían Telecom? si fue el motivo de la disputa con esta presidenta cuando me tocó ejercer la magistratura en la Casa Rosada esta es la verdad de la milanesa por esto me están condenando a mí por esto este es el sistema que me condena están de parabienes están encantados de la vida ¿sabe cuál es el proceso de todo este juicio? ahora va a casación están ahí los macristas Borinsky y compañía los jugadores de pádel no tenían puesto en el Liverpool no son jugadores de fútbol les gusta el pádel iban a jugar al pádel 20, 30 veces habitualmente con Macri en los tiempos además en los que había que tomar alguna decisión importante casación después de casación viene la Corte Suprema si quiere reír le doy un espacio de 10 segundos para su carcajada pensando en Rossati Rosencrantz Lorenzetti y compañía bueno Rosencrantz que dijo jamás le dijo a los senadores jamás voy a opinar de un tema que tenga que ver con Clarín por una cuestión de decoro ahora falla ahora dijo sí, quiero fallar en todo esto y naturalmente todos los fallos acompañan lo que determina y en esto usted no piensa habitualmente cómo afecta nuestra vida este sistema judicial perverso tiene la boleta a mano cuántas veces se lo pregunté usted paga mucho más porque estos impunes ponen el precio que ellos quieren el gobierno le dice 10 ellos dicen no 15 y durante dos años le roban a usted 5 después mucho más son más de 100 mil millones de pesos lo que Clarín ha robado a través de Telecom con esto y después sabe lo que hacen ponen el título en la tapa y dicen la inflación la tremenda inflación con la que ellos colaboran como nadie la inflación del último mes fue 6 la inflación de las tarifas el 12 le gusta eso afectan nuestra vida de mil maneras todo lo que pasa en nuestras vidas tiene que ver con una justicia que está a favor de las corporaciones y en contra de cualquiera del pueblo que se quiera manifestar le estoy diciendo esto porque vale la pena recordar a Rosencrantz aunque sea un instante en el caso Clarín me excusaré porque creo que hay razones de decoro que en el caso Clarín me excusaré porque creo que hay razones de decoro que así lo indican aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan por ante los entrados del tribunal todo tiene que ver con la ley de medios aquello que lamentablemente tuvo el poder y la decisión Macri de anular eso que siempre estamos esperando del gobierno y ya nos queda poco tiempo hay que hacer algo por ejemplo está bien la denuncia pero no es intervenible un poder judicial cloacal como el que se ha dado esta gente con el estado paralelo al servicio de los afanes y afanos de Clarín es muy grave el doctor Zaffaroni repasa un poco este tema de la ley de medios tenemos un escándalo ya mayor que abarca todo el poder judicial una corte suprema que resuelve clases presenciales sin peritajes que después se apodera del consejo de la magistratura después de 15 años declarando la inconstitucionalidad de una configuración del consejo de la magistratura pero además le da hace renacer la vigencia de leyes derogadas por el congreso una corte suprema que se mete en la organización de los bloques del senado federal y otras cosas que se mete en el precio de la telecomunicación y bueno en fin y a la vez se queja la inflación en sus medios claro es fantástico bueno realmente la cosa pero pero se hizo algo por resolver esto es decir la política ha hecho algo se intentó acaso hubo proyectos no fíjate vos una cosa vos me decías el 6 que el 6 van a dictar sentencia si el 6 o sea que el 7 de diciembre el 7D va a ser publicado en los diarios Cristina condenada sabes que es el 7D el 7 de diciembre fue un día muy emblemático en la república argentina durante nuestro segundo durante mi segunda presidencia en la cual luego de sancionada la ley de medios que establecía que aquellos sectores empresarios de la comunicación que eran demasiados concentrados que tenían demasiadas cadenas de televisión demasiados cables medios canales abiertos diarios debían desinvertir para poder estar acorde y no tener posición dominante o monopólica bueno el 7D fue un emblema muy fuerte una política muy fuerte de nuestro gobierno luego de sancionar la ley de medios es una una suerte de regalo o homenaje a Manito el jefe de él y para terminar vean ustedes que grandes jugadores que son que cree que en las tapas de hoy se hablaba de la responsabilidad que tiene clarín en todo esto de ninguna manera no existe ese tema para quienes leen clarín o 20 n o ven canal 13 o los 300 canales distribuidos en todo el país no existe ese tema solamente se puede enterar por acá y esa es la fuerza brutal que tienen porque ni siquiera hay coraje para discutirlo a lo mejor pueden decir que es mentira lo que ocurrió pueden ir como los de la nación diciendo no se pueden usar escuchas ilegales aunque esos han sido los partidarios y los que más las usaron pero buscar un argumento no para nada simplemente no ponen el tema menos lo van a poner los aguier pobres que tienen una de las escuchas con rendo diciéndole a Ercolini al pobre servil de Julián anda contra Zaguiere mira que los Zaguiere también estaban metidos en esto del agua escondido ojo con eso así son por esto es muy probable que hayan tenido alguna traición dentro del grupo de quien tomó una computadora o hackeó y lo ha dado a conocer públicamente estos son los títulos de hoy de Clarín y la nación con los mismos términos con el mismo lenguaje llegamos al final nunca pensé que el campeonato del mundo podía ser más entretenido en la Argentina que acá en Catar aunque ahora va a llegar el viernes y va a venir el partido enorme que tiene la Argentina por delante frente a Países Bajos a mí me cuesta decir Países Bajos gol de Países Bajos además no quiero decirlo pero yo por ahí voy a decir Holanda estamos en el mundial esta es la ciudad de Doha que tiene muchos elementos fascinantes como usted puede apreciar sobre todo aquello que se refiere a la arquitectura a la riqueza al poder económico todo eso está francamente muy bien estamos aquí pero no podemos perder de vista lo divertido que es el campeonato mundial de los mafiosos con ese equipo formidable que han conseguido armar no me sale de memoria tengo más fácil Holanda pero podemos hablar de Casay y Rendo Dittman D'Alessandro así es un equipo interesante no pueden perder en el campeonato mundial de las mafias la seguimos mañana si Dios quiere Dittman Dittman Dittman